Oh, aquí es esta, que se llama El Ocuro Universal Locura Universal, dicen que yo he cometido Yo no les hago caso, yo se lo que estoy haciendo Si Dios está conmigo, quien podrá estar contra mi Esto es incomparable y no hay un comprensa reloj ¡Ayúdame con el cuadro! ¡Oh! 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 ¿Será que Dios escucha la oración? ¿Y será que también la contesta? ¿Y será que Dios nos visita en medio de la oración? Camino por la calle, la gente me mira y se admira y algunos no me creen y cuando les hablo se burlan y algunos me critican, ellos dicen que soy un hereje y algunos me critican y piensan que soy un fan ¡Ayúdame! ¡Oh! 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 No sé lo que me espera cuando canto Jesús, se oboca quien se oboca, he decidido servirle, no hay barrera ni montaña que no se mueve en su nombre. En los mares y los vientos, sin flores y modestades, no hay poder que prevalezca, hombre, Dios, omnipotente, no. ¡No me dejen solo! ¡Ahí vamos! ¡No me dejen solo! ¡Eres Jesús! ¡Eres Dios! ¡Eres Dios!